Por fin volvió la F1. Este viernes inició oficialmente la temporada 2022 con los primeros entrenamientos libres. Max Verstappen comenzó al frente en Sakhir, seguido muy de cerca por Charles Leclerc en lo que por ahora pinta como un duelo Red Bull-Ferrari. Hay variedad absoluta en la tabla de posiciones donde Haas, Alpine e incluso Alfa Romeo se cuelan entre los protagonistas. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de las prácticas del Gran Premio de Bahrain 2022. El viento pegó fuerte y vimos gran actividad desde el inicio de la práctica 1 en Sakhir. No tardó mucho en aparecer la primera bandera roja. El Alpine de Esteban Ocon literalmente se despedazó pasando por la recta. El pontón del costado derecho se desintegró y quedaron escombros regados por la pista por lo que tuvieron que detener la sesión para limpiar. Los franceses estaban probando una actualización del side pod y tuvieron que regresar a la especificación anterior debido a esta falla que están investigando. Quien mayores dificultades experimentó durante la tanda fue el finlandés Valtteri Bottas. El nuevo piloto de Alfa Romeo solo pudo dar un par de vueltas y no marcó ningún tiempo en cuanto tuvo problemas con el motor. Se desconoce la falla exacta de su unidad pero en un punto dado reportó algo con el encendido. Leclerc estaba en una de sus vueltas lanzadas y perdió el control del auto saliendo de la curva 11 pero se pudo recuperar. Los problemas con el port poising parecen no disminuir y en un momento llegó a verse cómo se desprendía una pequeña parte del cuerpo del Mercedes de Russell, aunque no fue nada mayor. Las condiciones de esta sesión no son representativas teniendo en cuenta que aún era de día y tanto temperaturas como viento varían con respecto a lo que se verá en quali y carrera que se hacen de noche. La mayoría estaban bastante cargados así que no hay que sobreanalizar los tiempos y la siguiente sesión es la que ofrece una mejor referencia. Pierre Gasly con los neumáticos blandos finalizó la tanda en la parte más alta. Le siguieron ambos Ferrari, Russell y Verstappen. Estos fueron los resultados de la práctica 1 del Gran Premio de Bahrein 2022. Cayó la noche y los F1 volvieron a pista en Sakhir para lo que fue otra agitada sesión de entrenamientos. El viento seguía soplando fuerte pero con temperaturas mucho más bajas que la tarde, los pilotos experimentaron condiciones similares a las que deberían enfrentar mañana. Estamos hablando de que había alrededor de 34 grados en el asfalto a la tarde y a la noche rodaban a 23 grados, una diferencia considerable. Realmente esta sesión no tuvo muchos incidentes, solo podríamos destacar un par de momentos que fueron investigados tras finalizar que involucraron a Yuki Tsunoda, quien primero habría obstruido a Charles Leclerc y posteriormente tuvo un encontrón con Lance Stroll. Como es habitual, los equipos dividieron sus 10 programas comenzando con las salidas lanzadas y simulaciones de clasificación. En los primeros intentos con los medios, Leclerc se colocó delante de Verstappen. Una vez salieron con los blandos, hacia la mitad de la sesión el orden volvió a cambiar. Alonso lideró momentáneamente hasta que Leclerc regresó a la carga y se puso primero. Pero luego apareció Verstappen, quien con un solo intento con la goma blanda se convirtió en el único piloto en bajar al 1.31 y se consolidó en la parte alta de la tabla. Leclerc volvió a apretar y redujo la diferencia con el neerlandés en un segundo intento para que haga tan solo 87 milésimas. Detrás a medio segundo encontramos al otro Ferrari conducido por Carlos Sainz, al Mercedes de George Russell y a Fernando Alonso en el Alpine, con Bottas, Pérez, Schumacher, Hamilton y Magnussen cerrando el top 10. Estos fueron los resultados completos de la práctica 2 del Gran Premio de Bahrein 2022. Sigue siendo pronto para dar un veredicto, pero adelante parece claro que los máximos candidatos por ahora son Red Bull y Ferrari. La telemetría indica que en las secciones de media velocidad y el paso por curva el RB18 es el que rinde mejor, pero el F175 recupera en la aceleración. Al final la diferencia entre ambos equipos fue mínima tanto por balance como por velocidad. Aquí la gran pregunta es quién está aguardando más. A la larga parece que el Red Bull estaría por delante con el rendimiento general y tendría un poco más para exprimir, pero como repetimos es algo relativo a muchas cosas y tampoco lo vamos a asegurar. Lo que hace ver por ahora a Verstappen un poco más fuerte es su ritmo con tanque lleno. El neerlandés y Leclerc marcaron casi el mismo tiempo en este programa, pero la diferencia está en la consistencia y duración de su tanda. Max hizo 10 vueltas en el mismo segundo, mientras Leclerc solo dio un par y se detuvo, por lo que no son suficientes giros para sacar una conclusión sobre el Monegasco. El vigente campeón fue el único que se mantuvo en el 1'37 con los blandos en tanda larga, mientras que sus perseguidores más cercanos cayeron. El promedio del neerlandés fue bastante superior al de los demás. Aunque se habla mucho por ahora del duelo Verstappen-Leclerc, no podemos olvidar ni a Checo ni a Sainz. Terminaron lejos de sus compañeros, pero está claro que el potencial en el auto existe y ambos seguramente se deberían acercar más. Hay que tener en cuenta que los equipos probaron diferentes configuraciones y programas, por lo que hasta la cual y se despejará el margen real entre ellos mismos. En cuanto a Mercedes, sigue el escepticismo, pero está claro que en definitiva tienen problemas. El Port Poisy no cesa y aunque buscaron soluciones en el fondo, tuvieron que regresar a una especificación anterior porque no les funcionó lo que intentaron. Están buscando bajar el auto para encontrar más desempeño, pero con el problema mencionado será difícil hacerlo. Russell muestra con su registro que pueden intentar algo, pero por ahora no lucen a la par de Ferrari o Red Bull. Además hay que destacar que tuvieron problemas con los frenos y el DRS en el auto de Hamilton, por lo que no solo fue una jornada complicada por el balance, sino también por la fiabilidad. Alonso mostró que existe potencial en el Alpine. Lo que más llamó la atención es que están girando en tiempos relativamente similares a los de Mercedes en tanda larga. La gente se sigue subiendo al barco de Haas. Y es que tras finalizar con ambos autos en el top 10, se ratifican las sensaciones de que por lo menos ya no están en el fondo. A una vuelta lucen fuertes en la mitad y al igual que al pin, cuando se comparan los tiempos en tanda larga, sus registros permanecen competitivos en esta zona. Así que no sería extraño que este fin de semana los estadounidenses peleen por puntuar. ¿Y qué decir de botas? Ratificando el gran rendimiento de la unidad de potencia de Ferrari, el finlandés se metió en sexta casilla a pesar de todos los líos y mantiene un promedio que se mezcla con el de los Mercedes. Tuvieron que cambiar parte de la electrónica. Pero después de todo, al menos parece que hay velocidad. El problema está con la fiabilidad. La fe sobre McLaren ha sido grande, pero este primer día de la temporada no fue muy positivo. Por un lado, Richardo vio limitadas sus salidas a pista debido a un problema en la parte trasera relacionado con una fuga de agua que comprometía la zona hidráulica. Adicionalmente, el potencial de velocidad y de tanda larga no está cerca de las expectativas y hay mucho por solucionar. Los Williams andan perdidos. Según dicen, están sufriendo mucho tanto con subviraje como con sobreviraje y en el clasificador cierran por ahora lejos de los demás. Y los Aston Martin simplemente no parecen estar ahí. Los tiempos de momento no se muestran muy competitivos. Les dejamos los horarios para el resto del fin de semana de Gran Premio. ¿Cuáles son sus predicciones para mañana? Déjenlas en los comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.